Presidente Guillermo Lazo concluyó su visita que realizó Argentina y Uruguay con el propósito de poder fortalecer relaciones y estrechar lazos políticos y comerciales. La última reunión que tuvo fue con el presidente Luis Lacalle Pou. Creo que las economías de Uruguay y Ecuador son complementarias. Lo que produce Ecuador no lo produce Uruguay y viceversa. Por lo tanto, podemos exportar banano y podemos también comprar productos lácteos y carnes. El primer mandatario afirma que durante estos cuatro años de gobierno aspira a firmar 20 acuerdos comerciales. Y nos hemos planteado suscribir acuerdos de libre comercio durante los cuatro años de gobierno con al menos 20 tratados con países que representen una cantidad importante del producto global. Después de la reunión con la Asociación Latinoamericana de Integración Aladi, se reunió con el empresario Marco Galperín, presidente de Mercado Libre. Esta empresa tiene varios años en el mercado y abrirá en Ecuador. En junio de este año, los procesos que todavía estamos tramitando con el Banco Central para poder habilitar todo el sistema de pagos digitales y las inversiones y la generación de empleo que vamos a estar haciendo en el país. De esta manera se llevará a cabo grandes inversiones para el país para generar empleos. Para Última Hora Ecuador, Melanie Moner.